Las originales mochilas guayú ya están a su alcance, con preciosos detalles que llevan tiempo en hacerse, ya que están hechos a mano por los propios indígenas guayú de la guajira colombiana, para todo tipo de ocasión y de diferentes diseños, no importa la edad que usted tenga o como vista, las mochilas guayú están hechas para todo tipo de personas y para una larga duración, no importa donde vaya, están hechas para todo momento, no solo aptas para ellas sino también para ellos, además pueden soportar pesos que no haría un bolso normal, su precio normal suele ser a partir de 150 euros, pero aquí las conseguirá a tan solo 100 euros, y hasta agotar existencia, le regalamos un estuche de lana hecho a mano para su móvil, llámenos y lleve su mochila guayú, una moda que se impone en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!